¿Qué es el motor Torque Tune? Al contrario tenemos lo que es el motor Reptune. Este motor genera muy poco torque, pero tiene gran capacidad de velocidad terminal. Después de eso tenemos lo que sería el punto medio, que es el Atomic Tune. Este motor está a la mitad de ambos. Tiene igualdad en torque y en lo que es esta velocidad terminal. Es algo que podemos ver en la gráfica que tenemos ahí abajo. Se deberían haber dado cuenta que abajo de cada motor viene indicado lo que es el torque y la velocidad por un grado de estrellas. Ahora, yo sé que algunos dirán, pues yo creo que mi carro corra mucho, por lo tanto voy a agarrar el motor que tenga más margen de velocidad. Y sí, en teoría está bien, porque efectivamente vas a tener un motor que te va a dar la velocidad que necesitas. Pero aquí viene un detalle muy importante, que es exactamente esas dos variantes que tenemos, torque y velocidad. ¿Qué es el torque? El torque es lo que el motor produce para poder salir de situaciones como subidas, curvas, recuperarse después de aterrizar de un brinco, o para subir alguna pendiente muy inclinada o un loop. Si tu motor tiene mucho torque, va a poder salir muy fácilmente de curvas y básicamente no va a perder su velocidad que haya desarrollado. Pero, por el contrario, si el motor tiene muy poco torque y se topa en una pista que tiene muchas curvas, tu motor no va a servir realmente, porque va a tardar mucho en volver a desarrollar la velocidad que perdió al momento de llegar a la curva. Es por eso que si yo he visto carreras donde meten autos que tienen un motor torque-tune y uno trae un red-tune, y es una pista que tiene muchas curvas, el motor de torque gana, a pesar de que tengan la misma relación de engranaje que el motor red-tune. Por lo tanto, aquí tienes que variar tu motor acorde a la pista y también la categoría que vayas a correr. De hecho, en la descripción de Tamiya te indica que el motor red-tune es perfecto para pistas de muchas curvas, perdón, de muchas rectas y poca curva o nada de curva en realidad. Mientras que el motor torque-tune es perfecto para muchas pistas que tengan muchas curvas y muchas subidas. Es por eso que tenemos el punto medio, que es el Atomic Tune, el cual nos va a servir básicamente para cualquier pista. No importa que tenga mucha recta o mucha curva, el motor va a poder defenderse y va a poder darte todo su desempeño, sin problemas y nada de ahí. Ahora, un motor rápido, como lo que es el Reptune, se favorece también de parte de las llantas de diámetro pequeño, las llantas pequeñas, como las que usan los autos Fully Cowlett o lo que sería, por ejemplo, el aerobante. ¿Por qué? Porque una llanta pequeña acelera más rápido, pero no te va a dar la misma velocidad terminal que una llanta grande. La llanta grande va a acelerar más lento, pero va a permitir que tengas mayor distancia recorrida, por lo que es el diámetro de la llanta. Si tienes un motor que está especializado en velocidad, como el Reptune, pues de paso exactamente una llanta pequeña te va a servir para que acelere muy rápido, llegue a su velocidad terminal y logra tener la ventaja. Ahora, veamos lo que sería la siguiente categoría de motores que se corre más seguido, sobre todo en México. Lo que es el iDash. El iDash, como veremos en las estrellas que están debajo del nombre, ya estamos hablando que básicamente tiene tres estrellas completas. Sería lo que es una versión mejorada del Atomic Toon. De hecho, ese motor es bastante bueno. Te puede dar muy buena velocidad, puedes mantener muy buenas construcciones de autos con él. Y sobre todo que ya va a ser un motor que ya te va a probar qué tal has construido tu auto, para ver qué tan bien lo tienes para la pista. Ese motor el iDash ya te puede generar muy buena velocidad. Y por lo tanto, las carreras se vuelven más intensas. El motor que le sigue es el Hyperdash, que es el que básicamente es el motor preferido a nivel mundial para las carreras de Mini 4WD. Este motor ya va a tener un balance muy bueno para cualquier tipo de pista que lo vayas a meter. De hecho, normalmente las Japan Cup, en años anteriores, el motor que ganaba era un Hyperdash. Porque exactamente te permite ajustarse sin problemas para pistas que tengan muchos brincos, muchas curvas, que tengan subidas. Te da todo ese tipo de ventajas. Igual que el iDash, ya vas a requerir cierto conocimiento de poner a punto tu carro para evitar que salga disparado en alguna curva o en algún aterrizaje. O inclusive exactamente al momento en que vaya a volar apenas, ya que puede agarrar mucha velocidad a tu auto y salirse sin tocar la pista. Esos son los motores más comunes que vamos a tener en carreras oficiales. Existen otros dos motores que no estoy poniendo porque no son tan conocidos en México, sobre todo. Que es el Power Dash y el Sprint Dash. Si hay curiosidad sobre ellos, podemos hablar de ellos después. Pero por mientras vamos a movernos a lo que son los motores que ya están fuera de las competencias oficiales. Esos motores son de total velocidad. Son un desafío absoluto. Estamos hablando del Ultra Dash y del Plasma Dash. Esos motores pueden alcanzar velocidades sin problemas de 50 km por hora. De hecho hay registros de gente que ha hecho correr sus mini 4WD con Plasma Dash o Ultra Dash hasta 60 km por hora. Eso lo llegué a ver una vez en los 90s, casi los 2000. ¿Por qué se dice que esos motores no son oficiales para carreras de Tamiya? Porque de hecho exactamente Tamiya indica que no son motores válidos para sus carreras. Son más bien para áreas de entretenimiento o para buscar batir récords de velocidad. Ahora, si un Hyper Dash ya te cuesta trabajo mantenerlo en pista, te va a costar más trabajo mantener un Ultra Dash o un Plasma Dash. De hecho, ese tipo de motores se prefiere correrlos en pistas planas, pistas que no tengan ningún tipo de elevación, un puente, no tengan tampoco pendientes de subida. O sobre todo que no tengan saltos, por lo que habíamos dicho, la velocidad que llegan a desarrollar esos motores. Otra cosa particular, los motores que hablamos previamente, el Torque Tune, Atomic Tune, Red Tune, Light Dash, Hyper Dash, son motores que puedes encontrar en variantes de uno y de dos ejes. El Ultra Dash y el Plasma Dash solamente los vas a encontrar con la variante de un solo eje. Por lo tanto, solamente los puedes ver con carros que están diseñados para motores de un eje. Lo más habitual es ponerlos en chasis AR o actualmente en el nuevo chasis VZ que viene en el Neovanquish. Bajo experiencias les puedo decir que el motor Ultra Dash es más consistente en mantener su torque que el motor Plasma Dash, para los que están interesados en usar esos motores. Y por lo mismo, cuando hay muchas curvas, he visto que el Ultra Dash puede superar al Plasma Dash sin problemas. En cualquier caso, ambos motores son muy divertidos para correr en categorías libres y sobre todo que estén autorizados por el organizador de la carrera. La pregunta que veo muy seguido es, ¿qué motor le puedo meter a mi carro? ¿Cuál me recomiendas? Acabo de comprar mi auto, no he corrido una sola vez, pero yo ya quiero meterle un motor nuevo, porque el motor de stock no sé qué tan bueno sea, pero yo quiero el cambio. Yo sugiero que primero corres con tu motor stock, el motor blanco. Después, si ya le agarras la onda al carro, al tamilla, a las configuraciones, y quieres un poquito más de velocidad, vete por la Atomic Tune. Es el motor más balanceado de lo que serían los motores de inicio de las modificaciones. Ya con un Atomic Tune, ya vas a empezar a tener algunas circunstancias de que en un cambio de carril, este auto puede voltearse o salirse disparado, porque ya va más rápido. O inclusive, puede volar más de lo que esperas, y vas a empezar a pensar en cómo mantenerlo en la pista. Una vez que lo hayas dominado, ya podrías cambiarte al I-Dash. Claro, todo eso es una opinión personal. Aquí el chiste es que tú averigües. Es lo que yo digo, siempre averigua. Busca otras fuentes. Compara tus datos que tienes tú, los datos que has visto de un lado y de otro, para formar tu idea e ir probando. Ya que no solo, tu auto no va a correr no solo por lo que es el motor que le metas. Tienes que revisar otros parámetros, como es el engranaje, la relación de engranaje. Si tu transmisión está corriendo suelta o está muy apretada, si traes bujes o traes valeros para los ejes, todo tipo de cosas influye. No solamente es agarrar, seguir el manual de armado el auto y avéntalo a la pista y esperar que tiene un resultado excepcional. El motor sí te ayuda, no te digo que no, pero también te sirve el engranaje. Ya que puedes tener un motor muy rápido, como sería exactamente el I-Dash. Pero te das cuenta que la pista tiene muchas curvas, puedes cambiar el engranaje. Pasarlo de un engranaje de relación 3-5-1 a un 3-7-1 para darle un poco más de torque y que supere mejor las curvas. Solamente sigue jugando. Bueno, eso sería ahorita todo en referente a estos motores. Esperemos que les pueda servir de algo para introducción a los mismos. Y espero también hacer lo que es un unboxing de un carrito y tenerlo para esta semana que va a empezar.